por asistirnos. Muy bien. Así como dice en Lucas 1, 48, que el Señor se fijó en su humilde esclava, ella se fija en nosotros siempre. Siempre se fija en nosotros. Y vamos a ver este mensaje de Fátima aburró el tercer milenio. Este es el título que le dio su santidad, Juan Pablo II a Fátima, diciendo que es la luz que nos va guiando. Avanzamos. Vamos a conocer ahora a los videntes, a las personas que tuvieron el privilegio de estar con ella, de estar hablando. Lucía de Jesús dos santos. La mayor tenía 10 años de edad en el momento de las apariciones. Seguía a su primo, Francisco Marto, que tenía 9 años en el momento de las apariciones. La más pequeña, Jacinta Marto, 7 años, 10, 9 y 7 años. Unos niños. Y además de que eran niños, eran pastores. Ser pastores en aquel tiempo significaba ser de la clase social más baja. Es decir, no tenían educación ni conocimiento. Es más, cuando la Virgen les dijo, les habló de Rusia, ellos creían que era una señora muy mala. Ni siquiera sabían que era un país. Ahí están los tres niños. Los vemos muy piadosos en la imagen, con el rosario en mano. A veces lo rezaban incompleto, pero la madre se los fue enseñando. Vamos a avanzar, porque estos tres niños fueron preparados. Las grandes manifestaciones del Señor van presididas siempre de grandes preparaciones y Fátima no fue la excepción. Vemos el ángel de Portugal o de la paz. ¿Por qué con estos dos nombres? Porque con estos dos nombres, el ángel se les presentó a ellos. Y empezamos la historia. Esto ocurrió en 1916. Vamos a ver en importancia el mensaje de Fátima y lo que el ángel les dijo. Avanzamos. Tenemos la imagen ilustrativa donde se les apareció en un lugar que se llama Euterio Do Cabeco, ahí en Fátima. Y así ocurrió la primera aparición del ángel en ese lugar. Transcurría la primavera del año 1916, como les dije, en un lugar llamado Euterio Do Cabeco. Cuando el ángel se les presenta a los niños, ellos se asustaron. Lucía, que era la mayor, la única que habló con el ángel, al igual que es la única que habló con la virgen y la miraba, lo describió como un joven de 15 años. El ángel les dijo, no teman que soy el ángel de la paz. Aquí se presenta como el ángel de la paz. ¿Por qué razón? Porque en ese año estaba la primera guerra mundial en acogeo. Después aquí viene lo importante para nuestro tiempo. El ángel les enseña una oración de reparación. ¿Qué es reparar? Sencillamente es curar el corazón de Jesús y el corazón de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Y les enseñó esta oración que tal vez muchos ya la sabemos. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esta oración el ángel la hizo con los niños tres veces. Cuando el ángel le manifestó esta oración, Lucía relató después que ellos hincaron guiados por una fuerza sobrenatural, al igual que el ángel. Primera instancia, el ángel les enseña una oración. ¿Qué tipo de oración tengamos presente? Una oración de reparación. Nos está invitando todavía a reparar y más en esta situación. Vamos a avanzar. El ángel se les presentó y se marchó. Iba a venir en una segunda ocasión. Esto va a ocurrir en el mismo año, 19-16, pero ya no en primavera, sino que en verano. No en otoño, sino que en verano. Eso va a ser 19-16 y lo va a encontrar sobre el pozo de los papás de Lucía, que era la mayor. Bueno, ¿qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Es llamativo acá porque ellos eran niños y los niños que hacen jugar es la inocencia de ellos. Pero el ángel acá primero, en la primera, les da una oración de reparar los corazones de Jesús y de María. En esta segunda ocasión, el ángel les está diciendo y nos dice a nosotros que no paremos de rezar, que no paremos de rezar, y más en esta situación en la que nos encontramos. Después le dice el ángel a los niños que hagan sacrificios, en esa misma línea, en esa misma línea de reparación, sacrificios. Y le pregunta a Lucía, que es la pregunta que tenemos abajo. ¿Cómo debemos sacrificarnos? Le dice. El ángel le da una respuesta muy compleja, pero muy sencilla a la vez. Le dice, de todo lo que ustedes puedan, ofrezcanlo a Dios. Lo pueden ofrecer de ayuno, de penitencia, de todo, de un dolor, de una enfermedad, de una circunstancia, de un problema, todo. Eso se lo ofrecen a Dios, pero al ofrecerlo, tenemos que mencionar que es para repagar los corazones de él. Esta es la imagen que ustedes observan ahora del pozo de los papás de Lucía. Lucía es la que está en medio. A la derecha de la imagen está Jacinta, que tenía seis años en esa época, y Francisco. Los tres eran pastores, pastoraban ovejas de vecinos y algunas de su familia. Aquí fue donde el ángel se les apareció por la segunda ocasión. En la primera oración de reparación. En la segunda, el ángel les insiste en seguir orando. El mensajero celestial iba a despedirse de ellos. Íbamos a avanzar porque se iba a despedir de los niños en la tercera y última aparición del ángel. Aquí se les presenta como el ángel de Portugal. Y ocurre al final del verano otoño del mismo año. Estamos hablando de 1916. En el mismo lugar que se apareció por primera ocasión, Euterio do Cabeco. Aquí es muy llamativo porque el ángel no venía solo. Traía en su mano derecha la hostia, el cuerpo de Cristo, y en su mano izquierda el cáliz. Lucía dice que la hostia se la dio a comer a ella y que el cáliz se lo dio a Francisco y a Jacinta. Es impresionante cómo aquí nos está enseñando a todos el ángel en esta preparación con los niños. Que primero reparemos. Que en segundo lugar no dejemos de orar. Y que ya preparados con esta oración podemos estar en gracia para el cuerpo de Cristo. Y les da esta oración también. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre y alma de Jesucristo. Cuando el ángel le está dando la hostia a Lucía, le está dando el cáliz a Francisco y a Jacinta, les dice las mismas palabras que el sacerdote. Tomás y bebé del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Esto iba a ocurrir en 1916. ¿Por qué razón? Porque las grandes manifestaciones del Señor son precedidas por grandes preparaciones. Fátima no fue la excepción. ¿Para qué avanzamos? Para el siguiente año. Les iba a pasar algo espectacular a los niños. Nos vamos a 1917. Para muchos teólogos, incluso para el Papa Emérito, que en aquel tiempo era cardenal, era obispo, decía que este es el acontecimiento más grande del siglo XX. Ni las guerras mundiales. Este es el acontecimiento más grande del siglo XX. La aparición de nuestra Madre Santísima en Fátima. Avanzamos. ¿Cómo ocurrió esto? Muy bien. Estamos en el año 19-17. Era un domingo como los demás para los niños. Era un domingo rutinario para ellos. Fue el 13 de mayo ese domingo. Era mes de María. Entramos a las diocidencias. Mes de María, 13 de mayo. Una pequeña descripción. Los niños siempre comían su merienda, iban a misa en la iglesia de Aljustrel. Aljustrel es como el cacerío, la colonia donde ellos vivían. Ellos juntaron el rebaño y como niños pues comenzaron a jugar. Si ustedes se fijan, ahí cita primavera del año. La primavera no puede estar nublado, no puede haber tanta lluvia porque es primavera. ¿Qué les sucede a ellos? Ellos en ese juego con las ovejas ven una especie de relámpago. Ahí se asustan. Ven un segundo relámpago de Jacinta, que era la de siete años y la más tremenda de los tres. Les dicen, vámonos porque puede llover. Y los tres venían ya con paso acelerado, ¿no? Un poquito de miedo. Y ven un tercer relámpago. Esto los asustó. Pero ellos no se dan cuenta que entre más rápido abojaba en la colina, más cerca estaba de una de un arbolito, de una encina. Es un árbol de un metro y medio de altura aproximadamente. Y ahí sobre ese arbolito, sobre esa encina estaba la madre de Dios. Si ustedes pueden ver imágenes del santuario de Fátima actual, a la par de la capilla hay un árbol. Ese árbol ahí es uno de los árboles donde la madre de Dios se posó con los niños, se mantiene actualmente. Y vamos a ver la primera aparición. Avanzamos. Eso va a ocurrir, como mencionamos, el 13 de mayo de 1917. Se dice aparición de la Virgen, aunque realmente fueron seis. Entonces Lucía sí la describió cuando la vio. Una señora vestida toda de blanco, más brillante que el sol irradiando una luz tan intensa y clara que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos del sol más ardiente. En español, una mujer reluciente. Aquí se confirma lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12. La mujer apareció en el cielo revestida de sol. Eso quiere decir que está de oro, o sea, espléndida. Así la vio Lucía, nuestra señora de Fátima. Lo mismo que nos dice Hebreo, la alianza. Bueno, en fin, muchas lecturas que podemos confirmar esto. Ahí está vestida toda de blanco, irradiante, irradiante la señora. Avanzamos. Esta es la descripción que nos da Lucía al verla. Dice que las manos tenía puesta en actitud de oración, como único adorno, tenía un collar con una bola de cristal a la altura del pecho. La túnica era blanca y el manto blanco con bordes de oro. Y lo llamativo de esto es que la señora, según dice Lucía, no tenía un aspecto ni alegre ni triste, sino que serio, de preocupación, de como que les quiero decir algo muy importante para que no lo sigan haciendo. Ese es el aspecto de la madre que tenemos ahora mismo, como la imagen de nuestra señora de Fátima, gracias a ese relato de Lucía. Continuamos. Dice Lucía que la Virgen comenzó a hablarles. Ellos no sabían que era la Virgen, solamente se referían como señora. Por eso es que el relato van a encontrar ustedes que dicen, nuestra señora nos dijo. ¿Qué le dijo nuestra señora? Avancemos. Dice, la Virgen les va a pedir a ellos, primero les dice que no tengan miedo, que no les va a hacer mal. Después les dice que durante seis meses seguidos, a esa misma hora que era cerca del mediodía, los días trece, en ese mismo lugar, en Cueva de Irene, o sea, Cueva de Irene significa, en ese arbolito, ahí ella se iba a aparecer seis veces seguidas los días trece. Algunos dicen, el trece de mala suerte. Mentira, el trece fue escogido por la madre de Dios en Fátima. ¿Por qué seis veces? Lo vamos a descubrir rápidamente. Seguimos. Esa es la petición que ella les dice. Aquí Lucía le dice que ellos van a ir al cielo. Le pregunto, yo voy a ir al cielo. Francisco va a ir al cielo. Jacinta va a ir al cielo. Y aquí mi izquierda te doy un poquito, porque ese empieza el mensaje de la Virgen. La Virgen les dice que ellos iban a ir al cielo, pero que para ir al cielo tienen que rezar muchos rosarios. Cuando Lucía le pregunta si Francisco, su primito, el único varón de los tres videntes, iba a ir al cielo, la Virgen le dijo que tenía que rezar muchos rosarios. Francisco, además, todos los días. Imagínense, y eran niños. Es el llamado, rezar rosarios todos los días para alcanzar el cielo. Y la Virgen les hace una pregunta muy importante a los niños. Si ellos se quieren ofrecer a Dios para soportar todos los sufrimientos que él les va a querer enviar. ¿Para qué? Volvemos a lo mismo que les hizo el ángel. Para reparar por los pecados con que Dios es ofendido. Volvemos al mismo mensaje y nos encontramos en una situación actual del mismo mensaje. Hay que reparar por tanto pecado ante Dios. Estamos en ese mismo dilema, en esa misma sintonía. Por eso es que el mensaje de Fátima nos pierde actualidad. Nos pregunta la Virgen a nosotros que queremos ofrecer sacrificio, nos vamos a aceptar. Queremos cargar la cruz, como nos dijo Cristo en el Evangelio. Carguen su cruz. Lo queremos hacer. Los niños dijeron que sí, avancemos. Ellos tal vez dijeron que sí, sin saber lo que se les venía, pero dijeron que sí. La Virgen les dijo, bueno, van a sufrir mucho, pero la gracia de Dios será el consuelo. Dice Lucía, regresemos, dice que Lucía que ella abrió las manos y les comunicó una luz que les penetró en el pecho. Dice que ellos se miraban reflejados en Dios, en esa gracia de Dios y comenzaron a alabar a la Santísima Trinidad porque se miraban, se adentraron en Dios. Como Lucas 1, 48, porque se fijó en su humilde esclava, se fijó también en ellos, la madre, y los adentró en el Señor. Esto fue la primera aparición de Fátima y ella se fue. Los dejó con una gran claridad, con un montón de interrogantes a los niños. No sabían que era la Virgen, ni siquiera nos habían preguntado porque ella les dijo que hasta la última aparición, les iba a decir quién era. Avancemos. Vamos ahora, avancemos. Vamos ahora a la segunda aparición. La Virgen cuando dice algo lo cumple y cuando nosotros le decimos, hacemos una, esto es bien claro, lo queda bien claro. Cuando hacemos una promesa a la Virgen, tenemos que cumplirla porque ella sí la cumple. Segunda aparición, el 13 de junio del 17, ya habían cerca de 50 personas. Aquí les dice la Virgen, les profetiza que a Francisco y Jacinta lo van a llevar en breve, o sea, se van a ir con ella. Así fue, enfermaron de fiebre amarilla y murieron dos años después. Y en esa luz ahora miraba ella que Francisco y Jacinta se iban hacia el cielo y que Lucía se esparcía por sobre la tierra. Eso iba a ser una profecía que la Virgen les mostró. Es decir, Lucía iba a ser encargada de dar todo el mensaje de Fátima en el mundo y así fue. Avancemos. Vienen que ya habían 50 personas y aquí en esta misma visión, en esta segunda aparición, ellos vieron delante de la mano derecha de la Virgen un corazón rodeado de espinas que parecían clavarse, les dice Lucía. Los niños entendieron que era el inmaculado corazón de María. Por eso vamos a encontrar muchas imágenes de la Virgen de Fátima con el sagrado corazón, porque ella se los presentó. Seguimos. Vamos en la misma línea de reparación. Demostra el corazón para que lo reparemos. Y una de las más importantes apariciones, la tercera, ¿por qué? Porque aquí les da el secreto a los niños. Esto va a ocurrir el 13 de junio de 1917. La voz de Dios se seguía corriendo y mucha gente llegaba a ese lugar. Aproximadamente por esta aparición mencionan que habían 2.000 a 3.000 a 5.000 personas ya en ese lugar. Las personas no miraban a la Virgen. Ellos sí podían experimentar otras situaciones. Por ejemplo, el aire se tornaba de colores. Podían ver como que maná caía del cielo. Por ejemplo, y otras cosas que la luz del sol bajaba de intensidad y se podía ver. Y acuérdense que era cerca del mediodía. Todas estas manifestaciones experimentaba la gente. Avancenlo. Esto es el 13 de julio. Sigamos. Ahí tenemos una fotografía. Atrás ustedes van a ver la cantidad de gente que estaba llegando a Cobadería. La foto que ven atrás en la presentación. Y esas son fotografías porque también llegaban periodistas a tomar porque hasta de España llegaban porque era un suceso que estaba siendo muy de moda estas apariciones. Y acerca habían de 2.000 personas. Bueno, entonces Lucía le vuelve a decir a la Virgen que le dijera quién es ella y que hiciera un milagro. Atrocedamos, por favor. Y que le dijera quién es y que hiciera un milagro. Entonces la Virgen ahí le confirma de nuevo que en octubre le va a decir quién es y que va a ser un milagro para que todos crean. Al decir estas palabras viene la primera parte del secreto. Dice Lucía que la Virgen abrió sus manos. La luz, como fue la primera ocasión, no se la comunicó a ellos, sino que Lucía relata que pareció penetrar la tierra. Avancemos. Y aquí viene la visión de los niños. Una herejía que nosotros como católicos podemos cometer es no creer en una verdad de fe. Cuando no creemos en todas las verdades de fe, confesión, comunión, virgen, eucaristía, todas nos convertimos en apóstatas. Si no creemos en una, hereje. Hay católicos que no creen que el infierno existe. Entonces la Virgen, para quitar esa herejía de algunos católicos, muestra el infierno a los niños. Y ahí se da la visión del infierno en la primera parte. Lucía dice que las manos las abrió y le pareció penetrar la tierra. Ella diferenció a los demonios con las almas porque dice que los demonios los vio como seres horribles y a las almas como brazas transparentes que pedían auxilio. La Virgen les dijo que vieron el infierno. Les comunicó que ese es el lugar donde van todas las almas que no obedecen a Dios y ni siquiera la condena. Porque una cosa que no los católicos no decimos que alguien se condena por ir al infierno, sino que uno va a una condena al purgatorio. Como que alguien comete un delito en la tierra, paga la condena a la cárcel y puede salir. La condena es el purgatorio. Pero la Virgen les dijo que ni siquiera la condena al purgatorio les alcanzó, sino que fueron al infierno. Entonces les pidió de nuevo la Virgen a los niños. Nos los pidió a nosotros de nuevo rezar muchos y más ahora con esta pandemia que muchas personas están muriendo sin la gracia, ni siquiera la confesión. Les da el infierno a los niños. Vamos ahora en la segunda parte del secreto. Y después de esto, a los niños, la Santísima Virgen les va a decir algo. Acuérdense que está la Primera Guerra Mundial. Estamos en el año 19-17. La Segunda Guerra Mundial ocurrió después. Dos décadas después. Avancemos, por favor. Y aquí le va a dar a los niños la segunda parte del secreto. Es un solo mensaje que se dividió en tres partes. Este es el anuncio del castigo y los medios para evitarlo. ¿Qué pasó acá? La Virgen, después de enseñarles el infierno, la Virgen después de mostrar el infierno, se puso triste, dice Lucía. ¿Y qué sucede acá? Aquí ella les anuncia el castigo y los medios para evitarlo. No es un castigo, como muchas personas están diciendo ahora que se nos viene. No. Es el castigo para ese siglo. La Virgen les dijo que cuando miraran una noche iluminada por una luz desconocida, iban a saber que esa es la señal que Dios iba a dar de que va a castigar al mundo por medio de la guerra. Esto ocurrió en 19-17. Se dio. ¿Por qué? Porque la humanidad no se enmendó, no volvió a ver a Dios, no hizo reparación y la consagración de Rusia nunca se realizó. Y Rusia esparció sus errores por el mundo, con el comunismo, tal como lo sigue pidiendo la madre. Consagración al mundo completo, su inmaculado corazón, que se los presentó a los niños. Se vino una Segunda Guerra Mundial. Esta fue más devastadora. La humanidad ni siquiera entendió. Pero a ellos les fue dado este secreto. Ellos lo sabían de antemano, profetizado por la madre de Dios. Avancemos. Y una de las partes más discutidas es el tercer secreto. Mucha gente lo está hablando ahora. Que Dios mío, si ya se cumplió, si no se ha cumplido, que va a pasar, que el coronavirus, que la pandemia, que el fin del mundo, tantas cosas que hemos escuchado. La tercera parte del secreto dice, Lucía, que ella miró un ángel. Que el ángel con una espada y con la mano señalaba a la tierra y gritaba, penitencia, penitencia, penitencia. Fuerte, Lucía. Miró esa visión. Después miró que en una pila, como de hombres muertos, o sea, en una situación de violencia extrema, un caos general, miró que un hombre vestido de blanco, que los niños interpretaron que era el Papa, que el Santo Padre, porque se viste de blanco, él iba caminando con dificultad para llegar a una cruz. Pero en medio de esa dificultad, él iba a recibir como una herida e iba a caer como muerto. Esta parte del secreto, en los años 80, al inicio de los años 80, 1980, 81, 83, ocurrió un atentado con Juan Pablo II. ¿Qué pasa? Juan Pablo II ocurre el atentado por Mehmet Ali Aska. Juan Pablo II estando en el hospital, en el policlínico Gemelli, en Roma, él se acuerda de este secreto. Lo hace sacar de los archivos del Vaticano y se lo llevan. Lo leen. Y se interpretó en ese momento como que, se interpretó como que esta parte del secreto que no se había realizado, porque la guerra sí se realizó, pero esta faltaba, se cumplió en Juan Pablo II. Esa es una interpretación. La otra interpretación ahora que ha surgido más sinérgicamente, lo que hizo el Papa Francisco hace poco, la bendición urbi et urbi en Roma. Acuérdese, en una situación de violencia, en una situación de caos, estamos en una situación de caos, de violencia, de pandemia, de muertos, el hombre de blanco iba a caminar hacia la cruz. Papa Francisco sale, ustedes recuerdan esa visión, es el momento, en la plaza de San Pedro, solo le espera el asistente Guido Marín en el estrado, y él va hacia la cruz después. ¿Qué pasa ahí? Muchos interpretan que esta parte del secreto encuentra su culmen acá. Ahora bien, ¿cuál fue la explicación de la iglesia en su momento? Este secreto, esta explicación del secreto, vamos a tener un poco acá, esta explicación del secreto, la iglesia la interpretó en el año 2000. ¿Por qué? Por el prefecto de la congregación de la fe en aquel tiempo, que era el cardenal Joseph Rapsing, nuestro papa emérito. Él menciona que en esta fila de hombres muertos, en esta situación de violencia siempre se ha dado, que son los mártires de la iglesia, son los mártires que décadas por decenios siempre han existido, siempre han derramado su sangre por Cristo, y obviamente, como son mártires de la iglesia, el papa, que es el líder, la cabeza que le constituye a Cristo, él va a buscar siempre la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es el medio de salvación, de redención. Ahí fue, en la cruz donde se cumplió lo del Génesis 3.15. Ella te pisará la cabeza, le dijo la profecía a la madre. ¿Por qué? Jesús le pisó la cabeza en la cruz a Satanás, y ahí estaba la madre. Aunque María no necesitaba de que Jesús muriera por ella, porque era inmaculada, aún así estuvo con él. Entonces, esta parte del secreto se puede interpretar así también. Esto siempre ocurre. El caos siempre ocurre. La guerra siempre está. Los mártires siempre existen. ¿Qué nos invita la Santa Madre? La Virgen María, nosotros, especialmente la Virgen de Fátima, reparar, orar mucho por los pecadores, hacer el Santo Rosario, predicar, evangelizar, la comunión de los primeros sábados. ¿Qué es eso? Es confesarnos, es convulgar, es hacer el Rosario meditado. Durante cinco sábados, los primeros cinco sábados de cada mes hay que hacerlo. Esa es la comunión reparadora. Es lo que ella pide. Y también pide otra cosa. Para acabar esta situación de violencia, la consagración al mundo, a su inmaculado corazón. Avanzamos. Tienen muchas interpretaciones, pero no es nada apocalíptico, tan grande como lo quieren colocar. Ahora, sigamos. ¿A quién me dice ella? Tendrá a pedir la consagración de Rusia, lo digo a los niños. Y esto aquí me voy a detener un poco, porque aquí sé ya ella el mensaje, que nos da esperanza a todos. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. Esto es lo importante. Esto es lo que tenemos que rescatar de la madre. Que después de todo ese caos que ella profetiza, en ese secreto a los niños, después de todo esto, esto es como católicos estamos esperando esto. Este es el tiempo, si ustedes me han escuchado, del reinado de María. Esperamos el triunfo del inmaculado corazón. Todavía no ha llegado. Lo estamos esperando y nos estamos preparando. Por eso hay consagraciones a María. Por eso rezamos el rosario. Por eso la veneramos. ¿Por qué? Porque estamos formando el ejército para que el inmaculado corazón de ella triunfe. Como lo mismo dice el Apocalipsis 12, la mujer vestida del sol, que quiere decir vestida de oro.